Quiero que yo hace más de 20 años que vengo compitiendo en la misma categoría. Tienes todo un sacrificio el estar cuidándose, controlándose, no tener excesos, un montón de cosas que de chicos son más complicadas, pero bueno, gracias al acompañamiento de alumnos, compañeros, padres, familia, se puede llegar a cabo la disciplina que nosotros practicamos en este caso. Hugo, estamos compartiendo imágenes con nuestros televidentes, esto fue ayer en tu llegada a Comodoro, muchos te fueron a recibir, imagino que ahí están parientes, pero también están compañeros, tal vez alumnos. ¿Qué significa todo esto para Comodoro, para lo que es la plaza deportiva en el taekwondo? La verdad que yo completamente sorprendido, el vuelo se atrasó, así que yo estaba medio enojado que habíamos vuelto a la Argentina, volver a vivir todas estas cosas, tuve una demora de dos horas, que yo estaba medio molesto, pero por otra parte digo, mejor, así llego tarde, no hay tanto lío, no hay tanto recibimiento, y no, la verdad que me sorprendieron, fue tremendo, sí, había padres, alumnos, compañeros, sobrina, hermana, todo tipo de gente que está con nosotros ayudándonos en la actividad, no solo los alumnos, sino los padres que trabajan para poder desarrollar todos los viajes, la acompañan y nos apoyan de todo sentido. Hugo, ¿y qué es más difícil, prepararse para la competencia o tener que organizar el viaje, juntar fondos, armarse de toda esa estructura, de toda esa logística que necesitas para moverte tan lejos? Bien, lo más difícil, como vos decís, una vez que nosotros clasificamos, clasificar dentro de todo es sencillo, el viaje a Buenos Aires, si bien tiene un costo elevado, para nosotros se nos hace accesible ir a Buenos Aires, pero en este caso, una vez que clasificamos, a los 15, 20 días teníamos que hacer una seña de mil dólares cada uno, así que... Y el país que no acompaña, ¿no? No, imaginate que vos llegás de Buenos Aires y a los 20 días te dicen, van a viajar, seña de tanta plata, entonces la logística para viajar te lleva mucho más tiempo que hoy igual que los entrenamientos y toda la preparación que nosotros tuvimos para poder llegar allá. Igual, sabiendo nosotros en diciembre que íbamos a los electivos, ya venís juntando, guardando lo poco que se puede, venís buscando ayudas, hablando, charlando, como para más o menos tener algunos contactos, pero se complica y después a la vuelta mucho tarjetas, cosas, se paga todo. Mencionaste el acompañamiento de alumnos, de gente y también de la familia, ¿esto influye a la hora de ir y representar a una ciudad, representar a tu comunidad? ¿Cuánto influye ese acompañamiento? No, sin dudas que es súper importante tener el acompañamiento, nosotros trabajamos acá, damos clases, tenemos nuestra actividad y gracias al acompañamiento de alumnos y compañeros, padres, familia, uno puede dejar de lado todas las actividades sabiendo que quedan en buenas manos, nosotros nos tuvieron que cubrir lo que es las clases, el gimnasio, así que tengo una alumna que se encargó de todo eso, Agustina Vidal, te le agradezco un montón, se encargó del gimnasio de pesas, de todas las actividades, así que súper agradecido de todo.